Llega diciembre para gozar Te voy pa muso a parrantear Ahí viene Julio, Julio Rincón Viene brindando tragos de ron Y que viva la parranda, hoy vamos a gozar A tomar mucha cerveza porque él sí sabe gastar Y que viva la parranda, hoy vamos a gozar A tomar mucha cerveza porque él sí sabe gastar Oye muchachos, saquen pareas Y ahí viene Julio, papá la vega Saquen los gallos para jugar Que yo mis tesor, quiero apostar Y que viva la parranda, hoy vamos a gozar A tomar mucha cerveza porque él sí sabe gastar Y que viva la parranda, hoy vamos a gozar A tomar mucha cerveza porque él sí sabe gastar Oye muchachos, saquen pareas Y ahí viene Julio, con una vieja Saquen los gallos, caen los gallos para jugar Que yo mis tesor, quiero apostar Y que viva la parranda, hoy vamos a gozar A tomar mucha cerveza porque él sí sabe gastar Y que viva la parranda, hoy vamos a gozar A tomar mucha cerveza porque él sí sabe gastar No, 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 no... No, no, no No, no No